Yo quiero a mi maestra porque me va a enseñar Los números, las letras y muchas cosas más Tiene la dulzura que tiene mi mamá Le juro señorita nunca la voy a olvidar Mamá maestra, mamá maestra Estudiar contigo para mí es una fiesta Mamá maestra, mamá maestra Aprender contigo a ningún niño le cuesta Mamá maestra, mamá maestra Estudiar contigo para mí es una fiesta Mamá maestra, mamá maestra Aprender contigo a ningún niño le cuesta Yo sé que tú te enojas si no hago la tarea Mas luego me perdonas porque eres muy buena Después de cada clase nos mandas a jugar Y luego de un ratito volvemos a estudiar Mamá maestra, mamá maestra Estudiar contigo para mí es una fiesta Mamá maestra, mamá maestra Aprender contigo a ningún niño le cuesta Mamá maestra, mamá maestra Estudiar contigo para mí es una fiesta Mamá maestra, mamá maestra Aprender contigo a ningún niño le cuesta